¡Suscríbete al canal! Mucho tiempo observándote. Has cambiado. Y en mi opinión, todos merecen una segunda oportunidad. ¿La quieres? Por supuesto. Mis días de meterme a lugares a robar quedaron atrás. ¿Qué debo hacer? Quiero que te escabullas a un lugar para robar. Parece lógico. ¿Estás listo para ser un héroe? Ahora, el traje tiene poder. Tienes que aprender a controlarlo. Y ellos son tus mejores aliados. ¡Ay, qué linda eres! Cuando eres pequeño, tienes fuerza sobrehumana. Eres una bala. Tienes que aprender cuándo golpear. ¿Me enseñarás a golpear? Enséñame cómo golpear. Así se golpea. Trataste de ocultar el traje de mí. Y eso te va a explotar en la cara. Y destruirá a todos los seres que amas. Scott, sal de ahí. ¿Creíste que detendrías el futuro? ¡Sólo eres un ladrón! No. Soy Ant-Man. Ya sé. No fue mi idea. No.